Señor de Dios, saludo a la iglesia con la paz del Señor, pueden recibir nuestros asientos. En esta noche ya estamos agradecidos a nuestro Dios por esta oportunidad que Dios nos concede el cumplimiento de más de una de las promesas de Dios, que sepa que si te promete alguno no te puede cumplir porque es mal, es tiempo hecho de valor, pero cuando de obra doy a lo que te hice una promesa pase años generaciones pero te va a cumplir. No importa lo que digan los infiernos, Dios va a cumplir todo usted. Saludos a todos los abogados a la paz, nos vamos a dar el ministerio. Agradezco a Dios en esta noche por la invitación de los abogados, los hermanos del ministerio que nos apoyaron para llegar hasta aquí, conocer al hermano Bernadito también, los demás hermanos, alegría de mi corazón estaba meditando en esta noche está ahí hermano José Antón el compañero de la obra del Señor seis años atrás cuando yo me convertí a la palabra yo me acuerdo que un día el hermano llegó a nuestro anaxo nadie de mi familia servía al Señor y él me profetizó que Dios tenía una promesa conmigo y que la provincia y tierra lejana me esperaba y que mucho trabajo tendría que ministrar la palabra pasaron algunos años pero Dios está cumpliendo lo que él ha prometido Dios cumple con lo que él promete si usted ha llegado aquí en esta noche pensando que todo se terminó en el nombre de Jesús y el profetizo victoria para ti no importa si tus hijos tu esposo o tu esposa no está en la casa de Dios pero este paño blanco que cantaba de mano en esta noche va a flamear sobre tu casa el mismo Dios que estuvo con el patriarca Abraham el mismo Dios que estuvo con el hombre maldoso de la tierra llamado Moisés el mismo Dios que estuvo con José Guerrero el mismo que estuvo con David que era conforme al corazón de Dios el mismo Dios el mismo que estuvo el mismo que estuvo en el froncausto del día que consumió el agua que está aquí en esta noche ven Señor bendito que ahora está aquí en esta noche yo quiero traer un mensaje para ustedes en esta noche en breve minuto sobre algo que Dios puso en mi corazón habla nuestra Biblia en el capítulo 15 de 1 Corintio en el versículo 51 y 52 yo quiero hablar sobre un mensaje que es el arrebatamiento de la iglesia el mensaje se llama última hora el mensaje el mismo mensaje está en el libro de Juan el escritor de las últimas epístolas de las anteúltimas de la Biblia donde dice así hijitos preparados porque el tiempo ha venido hijitos preparados porque estamos en el último tiempo yo quiero traer tu mensaje sobre nosotros preparados para la bendita del novio dice la Biblia Dios dijo misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados